Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, porque como sabemos, el nuevo videojuego de Codemasters de Fórmula 1, o sea el F1 2021, entra en la nueva generación con un nuevo y profundo modo historia Y es bueno, la nueva entrega del videojuego oficial de la Fórmula 1, eso quiere decir ya tiene fecha y ya tiene trailer Y aparte de añadir los nuevos circuitos del calendario promete ofrecer un épico viaje desde la categoría Fórmula 2 hasta la cima Y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, fiel a su cita de cada año, pero con algunos cambios El videojuego oficial, no, o sea el videojuego oficial de la Fórmula 1, se presenta con fecha, trailer y primeros detalles de su última entrega Llamada F1 2021 y bueno, el videojuego de Codemasters que ahora está bajo la administración de Electronics Arts Que formalizó la compra de este famoso estudio de videojuegos de conducción a finales del año anterior Teniendo como precio de compra 1.200 millones de dólares Se va a lanzar para el próximo día 16 de julio de este año y lo hará entrando por primera vez En las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X y S Aunque también va a estar presente en PlayStation 4, Xbox One y también para computador Bueno, y para este cambio de generación tanto EA como Codemasters prepararon un nuevo modo historia Llamado Breaking Point que se va a llevar desde la Fórmula 2 hasta la cima de la Fórmula 1 Con lo que parece que será una historia que irá mucho más allá de la actividad dentro de los circuitos Y que llevará al piloto hasta sus límites más insospechados Bueno, otra de las principales novedades será la llegada de un modo carrera para dos jugadores Que va a permitir correr junto con un amigo ya sea de forma cooperativa o competitiva Y para los que les guste seguir el ritmo de la temporada real de la Fórmula 1 También existirá una característica que va a permitir comenzar con la misma clasificación real En ese mismo momento para competir de la forma más fiel posible a lo que ocurre dentro del mundo real Bueno, aparte de estas funciones el F1 2021 también va a llegar con una lista de circuitos actualizadas Y adaptadas al calendario de esta temporada Incluyendo los nuevos trazados de Imola en Italia Que es la sede oficial del Gran Premio Emilia Romagna Que debutó, bueno, cuyo circuito regresó el año anterior a la Fórmula 1 También estará Portimao, que hizo volver al Gran Premio Portugal También el año anterior Y el circuito de Jeddah, que como sabemos estará El circuito de Jeddah, que será la sede oficial del nuevo Gran Premio Arabia Saudí Y bueno, a nivel técnico sus responsables dicen que las versiones para las nuevas consolas de nueva generación Van a llegar con mejoras visuales y tiempos de carga más rápidos Aparte confirman que si optan por las versiones de Xbox One y PS4 Pero tienen pensado actualizar pronto a las nuevas consolas Van a poder actualizar de manera gratuita su videojuego a la versión de nueva generación Gracias a las funciones mejoras para Smart Delivery de Xbox y de PlayStation Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao